Bueno, María José, estamos hablando justamente de que comenzó este operativo, un tratamiento aéreo contra la polilla de la vid. Queremos que nos cuentes un poco de qué se trata este operativo. Bien, perfecto. Bueno, desde hace algunas temporadas, se toma como estrategia la aplicación de insecticidas y feromonas de manera aérea con el objetivo de poder cubrir grandes extensiones de cultivo y también un poco enfocado en justamente esto se hace en los oasis norte y este de la provincia, donde se cuenta además con una cantidad de establecimientos que están abandonados o en vías, ¿sí? De abandonarse. Entonces queríamos aplicar una estrategia que sirviera para poder controlar estos lugares, para poder controlar la plaga en estas áreas. Entonces las aplicaciones aéreas resuelven un poco este problema para poder lograrlo y poder acompañar el proceso de control y erradicación de la plaga. Claro. Bueno, ahí nos estabas mencionando que es para algunas zonas puntuales, como por ejemplo las que están abandonadas. ¿Cuál es la importancia, la gran importancia de este tratamiento que se está llevando a cabo desde el 17 de octubre y que, si no me equivoco, finaliza ahora, el 31? Sí, exactamente. Bueno, la importancia erradica porque justamente se está desarrollando en este momento el primer vuelo de la plaga. Entonces, este control es fundamental para poder bajar la población en las generaciones siguientes. Justamente lo que se busca es eso. Y se están aplicando exactamente, como bien mencionabas, desde el 17 ya hasta el 31, con el objetivo de tener cubierto con insecticidas durante ese periodo. Es una generación un poco más extensa que las otras que se generan posteriormente. Y el objetivo es controlar huevos y larvas, que son estadios juveniles de la plaga en este momento. Bien, María José. ¿Y quién es el encargado de supervisar este tipo de tratamientos? ¿Y cuáles son los procedimientos que se utilizan con respecto a los productos que se utilizan? Bien, bien. Muy buena pregunta. Vamos a ir por partes. La estrategia de control, en realidad, se lleva a cabo con fondos de la provincia y fondos nacionales. Lo que hace la nación en este caso es hacer un depósito de este dinero de los fondos nacionales a la provincia, que en este caso ISCAMER, es el organismo fitosanitario provincial, que se encarga de generar todo el proceso de licitación, tanto de los productos como del servicio de aeroaplicación. Y este servicio o estas licitaciones tienen que tener en cuenta que los productos que se presenten, las empresas que se postulen, tienen que estar inscriptos, tienen que estar registrados antes de nacer para el control de la plaga y en el cultivo. Además, hay una valoración que se hace cuando se presentan estos productos que tienen que ver con la especificidad de los mismos, porque se busca aplicar productos específicos para el epidóptero, que por suerte hay varios que están registrados para el control de la plaga. De esa manera, disminuimos la posibilidad de poder dañar algo en la fauna benéfica. Son productos, de hecho, el que se está utilizando en esta generación, en este año, es un producto específico para el epidóptero, específico para polillas. Y luego ya, a partir del segundo vuelo, se tiende más a buscar el uso de feromonas, que justamente son más específicas, que tienen que ver con generarle confusión a la polilla para que no se encuentren machos y hembras y no se genere la cópula. Bien, bien. En cuanto a quién supervisa o quién controla estas actividades, bueno, hay dos organismos, en este caso pitosanitarios, con ese tema. Bueno, en este caso la provincia, que es como quien genera el proceso de licitación, supervisa todas las tareas del servicio aéreo, tanto desde la preparación del caldo de pulverización, de que este producto llegue a las áreas programadas y proyectadas de control. Y nosotros desde SENASA también hacemos una supervisión en este sentido, ¿no? El servicio de aeroaplicación tiene un sistema que permite, de manera online, poder seguir cada aeronave y poder verificar, por ejemplo, porque cuando la aeronave está sobrevolando un área, no siempre está aplicando. Entonces, nosotros con este sistema podemos chequear en qué zonas efectivamente los picos estuvieron abiertos y en qué zonas no. De esa manera también podemos ir supervisando, porque, bueno, obviamente todo esto lleva una estrategia y un diseño de aplicación que se hace, obviamente se piensa en gabinete, porque los picos no se abren permanentemente, ¿sí? No van siempre abiertos cuando el avión está volando. Hay áreas donde no se puede aplicar, claramente. Y eso está ya diseñado y previsto. Bien, perfecto. Bueno, ya para finalizar, me gustaría también que nos cuentes este tratamiento aéreo. ¿Cuántas áreas, o sea, cuántas hectáreas ha abarcado en la provincia de Mendoza? Si bien nos mencionabas que ha sido en distintos puntos, me gustaría saber más o menos cuántas hectáreas son las que ha abarcado. Sí, se ha abarcado cerca de 50.000 hectáreas y, en realidad, con la llegada de los fondos nacionales, esta superficie se va a ampliar. De hecho, si no me equivoco, el día de mañana se abre una nueva licitación con el objetivo justamente de poder ampliar esto y llegar hasta 120.000 hectáreas. Bien, perfecto, María José. Bueno, vamos a estar entonces atentos al día de mañana, a toda la información que habla con respecto a este tema. Y te agradecemos desde TVO Noticias por habernos, por haberte sumado a través del Zoom con esta entrevista. Muchísimas gracias por toda la información. No, por favor, gracias a ustedes. Si me permitís, un comentario muy cortito simplemente para decir y que el televidente lo tenga presente. Por supuesto. Que las aeroaplicaciones son complementarias, ¿sí? No implica que no se tenga que hacer el control que cada establecimiento debe realizar. Esto es fundamental. No podemos pretender que solo la aeroaplicación controle la plaga. Es necesario que cada productor tenga previsto los controles químicos que tiene que realizar en su establecimiento. Perfecto. Bueno, y ya para finalizar, ahora sí, María José, ¿dónde pueden obtener la información necesaria todos aquellos productores para que justamente se enteren de esto que nos estás mencionando, que es muy importante? Perfecto. Sí, tenemos, bueno, nuestra oficina, que es el Centro de Operaciones de Campo de Programas Pitosanitarios, que funciona en el stand de Cuyo, Mendoza, la calle Escuénaga, 166. Tenemos algunos teléfonos donde nos pueden llamar, 498-4131, 498-5011. Además, tenemos un correo electrónico muy fácil de memorizar, lobesiamendoza.gob.ar, donde también cualquier duda o consulta pueden hacerlo a través de ti. Y nuestros inspectores igual están en terreno, así que cualquier duda o consulta pueden también hacerlo con ellos. En cualquiera del resto de las oficinas de SENASA también están informados, manejan y si no, nos pueden transmitir la consulta.